El coordinador nacional de productores y emprendedores del partido Un Nuevo Tiempo, Fernando Camino, aseguró que para recuperar la economía del país es necesario que el Ejecutivo Nacional abandone la idea del plan de la patria. En lo inmediato es que el gobierno debe sentarse con los productores, lo hemos venido diciendo, para que este ciclo de siembra no se pierda. Lo que vamos a exponer ahorita es la parte jurídica y legislativa del plan, denominado Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento, el Plan PAPA. Este plan lo vamos a presentar en la Asamblea para que sea incluido en la Ley de Producción Nacional y lo estamos discutiendo para acoplarlo con las otras propuestas que tienen los demás partidos. Inclusive ya la parte legal ya se le dio una primera discusión. Camino aseguró que de llegar un consenso con el gobierno nacional, la producción en el área cerealera podría reactivarse en seis meses. Desde Maturín, en el estado Monagas, Dayana Rodríguez, Notiminuto.